Buenas, wey señores, buenas noches, miren, tenemos dos opciones, como productora general y encargada del festival, le quiero pedir que por favor, del lado de la tarima, señores, es un concierto para nuestro género musical, por favor, ¿ustedes quieren que se siga haciendo el festival? ¡Sí! Entonces, vamos a cooperar un poquito, no se pueden pegar con los instrumentos porque se está cayendo, están tumbando las cocinas, por favor. Entonces, continuamos con Mero, disfrútenlo y recuérdense, al lado de la tarima, tratan de que no se peguen, por favor. Ey, Eddy, aquí adentro está muy loquísimo con el sonido, yo no sé cómo está afuera, pero aquí adentro ya tú sabes, tú ves que es loquísimo. Mi gente, yo sé que ustedes quieren tripear la vaina, que ustedes están en pila y todo lo que ustedes quieran, sin payasada, sí, hagan su mosh, se topan, se caen los paran, no tienen que irse en esos playtons, porque eso no es para la humanidad. Veo un playtón más y nos bajamos. ¿La guitarra se oye allá afuera? Ey, Eddy, aquí adentro que estamos a la cañona. Ey, Eddy, aquí adentro, que estamos a la cañona. Ah, y el teclado también, que es el teclado. Sí, te vamos a conseguir, va a partir. ¡Toma, toma! Venga tú. ¿Estás bien? Tranquilos, tranquilos. La mujer que está ahí, espérate. El sarón, el sarón. No, no, porque usa el teclado aquí, en el payado. Allá, allá, allá. Así lo va. Miren mi brazo, miren mi brazo. Mi brazo es así. Entonces aquí no puedo caer, si yo hago así, allá. Próxima canción. Esto viene para el próximo CV. Ordenanza. Y esto se llama... Redemption. Y esto viene para el próximo CV. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a ver si se sabe esta canción que es una otra que es un solo, que es un solo, McCree ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que? No, eso es la canción ¡Gracias! ¿Qué es lo que dicen allá? ¡Gracias! 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 Y ustedes saben que canta un personaje con nosotros en esa canción ¡Beyond! ¡Beyond! ¡Eternal! ¡Beyond! ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Ahora se va a dar! 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 ¡Arriba! 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 ¡Ah! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 La última y nos vamos, la última y nos vamos.